Hola, buenas noches, sean todas y todos bienvenidos al presente contacto en directo a esta hora. El presidente de la república, Nicolás Mauro, realiza una transmisión a través de su cuenta en Facebook Live. Veamos. Buenas tardes, Venezuela, querida patria. Estamos hoy viernes. Viernes bonito, como dicen. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Que eso nos va a servir también para verificar las nóminas de las empresas privadas, de las empresas públicas y cruzar la data y garantizar que todos los trabajadores reciban una actividad. Alerta, alerta, pues. Atención para todos. Esto es un programa de equilibrio. Tenemos que llevar los equilibrios. Los equilibrios. Yo le dije a todo el sector privado y le estoy cumpliendo y le voy a cumplir. Además necesario para estos 90 días, se estabilice el Congreso Revolucionario de la Salud. Se estabilice y fortalezca el nuevo salario mínimo de medio petro. Y podamos ir a compasar aquí el equilibrio, aplicando la nueva fórmula del nuevo orden de la economía venezolana. Las 10 líneas. Otras noticias que traigo. Pásenme la carpeta de las 10 líneas, por favor. El tema del cambio. Importante repasar. Ha arrancado bien el nuevo orden de la décima línea. Es una buena noticia. Ha arrancado bien. Ya llevan los subastos. 24 de agosto. 5 días. La subasta del día de hoy. Este programa de recuperación económica. Hubo más ofertas que demandan. Hemos arrancado. Esta es la primera semana, 24 de agosto. 5 días del arranque del programa de recuperación económica. Hemos arrancado, podemos decir, con buen pie. Hemos arrancado bien. ¿Falta mucho trecho por andar? Sí. Pero el programa de recuperación económica comienza a establecer un nuevo orden económico. Un nuevo orden. Donde el capital, el salario, el trabajo está en el centro. El trabajo está en el centro. El salario está en el centro. El trabajador, la trabajadora está en el centro del esfuerzo. Del reequilibrio. Un nuevo equilibrio que hay que ir logrando. Después de haber sido sometido a un esquema de guerra económica durante 2, 3, 4 años. Donde el capital impuso un modelo de capitalismo salvaje. De saqueo del país a través de un marcador especulativo, extranjero, criminal, el dólar today y esos marcadores, el dólar cúcuta. Que lo traspasaba en automático a todo el sistema de precios. Ese tiempo se acabó. Y no vamos a regresar más a ese tiempo. Vamos a avanzar más bien a su nuevo tiempo. Un nuevo orden económico. Hemos arrancado a buen pie. En primer lugar, la reconversión monetaria y el nuevo billete está circulando. Está circulando el nuevo billete. Bien. En paz. Se han pagado 10 millones de bonos de 600 bolívares a través del carnet de la patria. Hoy a las 12 de la noche llegamos a 12 millones 500 mil carnetizados. Rumbo a los 15 millones o más. Todos los carnetizados de carnet de la patria van a tener su bono de reconversión. ¿Ves? De 600 bolívares. Eso ha marchado bien. Y eso le ha permitido al pueblo salir a hacer sus compras. En la nueva situación. Igualmente se pagaron las 4 millones 500 mil pensiones. Se pagaron, como dice en el argón militar, sin novedad. Se pagaron bien. Ahí están nuestros viejitos, viejitas, pensionados, pensionados. Con sus 1.800 bolívares repotenciados en su billetera digital. Para que compren lo que necesiten para sí y para su familia. Son pasos buenos que apenas en estos 5 días nos hacen ser optimistas de que vamos a buen ritmo, a buen paso. Y vamos hacia un objetivo mayor. Igualmente se ha avanzado en el establecimiento de precios acordados de 25 rublos. Que hay que hacerlos respetar. Precios acordados y respetados. De acuerdo a la ley de precios acordados aprobados por la Asamblea Nacional Constituyente hace unos meses atrás. Y también se ha acordado el precio del pasaje a nivel de transporte. Como saben, un realito, 0.50 céntimos, el transporte público, metro de Caracas, las trans a nivel nacional. Las operadoras. Las operadoras públicas. Y un bolivitar, las privadas. Así que ya eso se va a ir estableciendo. Este, me parece bastante justo este precio que se le ha puesto al transporte. Y a partir del sábado, domingo, lunes, martes, seguirán las rondas de precios acordados en todo lo que tiene que ver con los artículos de limpieza, con calzado y vestido, con medicamentos, con todo. Autopartes. Autopartes, repuestos. Vamos a un nuevo orden. Que respetemos todos. Aquí la clave es que todos respetemos el nuevo orden. Hemos anclado el bolívar al petro. Y eso le da una gran fortaleza a nuestro bolívar soberano. Y hemos anclado el salario mínimo al petro. Medio petro. Ese medio petro es medio petro en agosto, en septiembre, en octubre, en diciembre y siempre. Medio petro sólido ahí. El medio petro sólido. Que va a permitir que es el punto de partida, es el salario mínimo, para la reconversión de las tablas salariales en todos los sectores. Es muy importante esto. Es muy importante. Quiero recordarle a los sectores privados la necesidad, compañero Tarek de la ISAMI, vicepresidente de Economía, me recordaba ahora, quisiera que le hicieras el comentario al pueblo, la necesidad de inscribirse e integrar a todos sus trabajadores de nómina al sistema patria y al sistema del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Porque, como dije, yo voy a pagar en estos 90 días la nómina. Para que aquí nadie tenga excusa de estar aumentando precios. Y además cada empresa privada vaya adaptándose a las nuevas condiciones de funcionamiento de la economía. Al nuevo orden económico que nos va a beneficiar a todos. Salimos todos beneficiados. Sale beneficiado el trabajador. Sale beneficiado el pensionado o la pensionada. Y sale beneficiado el empresario que tiene gente que le llega a comprar en sus tiendas a precios justos y tiene sus ganancias garantizadas. Es ganar-ganar, programa de recuperación económica, crecimiento, prosperidad, ganar-ganar. ¿Cómo es este tema de las nóminas de los sectores privados? Compañero vicepresidente, por favor. Buenas noches, presidente. Saludos a todos los que nos están viendo a esta hora. En efecto, para cumplir con la instrucción que usted ha dado, de que toda la población económicamente activa, es decir, toda la clase trabajadora de todos los sectores públicos, privados, mixtos, de todas las empresas, grandes empresas, medianas empresas, pequeños comerciantes, comerciantes no formales, independientes, etc., puedan recibir el salario o, en el caso de los independientes, la porción del bono que se aprobó del 40% del salario, tienen que inscribirse los formales en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales a través del sistema TIUNA. Es un sistema muy conocido porque todos los trabajadores, las empresas privadas, cotizan a través del sistema TIUNA. Los no informales pueden hacerlo a través del sistema PATRIA, www.patria.org.be. Además, cualquier trabajador de cualquier sector público o privado puede hacerlo a través del sistema PATRIA, porque eso nos va a servir también para verificar las nóminas de las empresas privadas, las empresas públicas y cruzar la data y garantizar de que todos los trabajadores reciban el complemento. Alerta, alerta, pues. El complemento. Atención para todos. Esto es un programa de equilibrio. Tenemos que llevar los equilibrios. Los equilibrios. Yo le dije a todo el sector privado y le estoy cumpliendo y le voy a cumplir. Además, es necesario para estos 90 días se estabilicen los precios, se estabilice y fortalezca el nuevo salario mínimo de medio petro y podamos ir acompasados con equilibrio, aplicando la nueva fórmula del nuevo orden de la economía venezolana. Otras noticias que traigo. En primer lugar, el tema del cambio, el tema cambiario. Ha arrancado bien el nuevo DICOM. Es una buena noticia, ¿vale? Ha arrancado bien. Ya lleva dos subastas. La subasta del día de hoy. Aquí tengo los datos. Hubo más ofertas que demanda. En la subasta del DICOM el día de hoy. Ya esos datos están publicados. En el Banco Central de Venezuela es absolutamente transparente. Toda la operación. Quién oferta. Quién compra. ¿Verdad? Transparente. Ahí está. En el Banco Central de Venezuela. Venezuela tiene un nuevo tipo de cambio libre y fluctuante, que se adapta a los mecanismos del mercado. Punto. ¿Qué les parece? Va bien. El Ministerio de Finanzas también tiene los datos publicados. Hubo más ofertas que demanda. Y el tipo de cambio del día de hoy, segundo día de subasta, ha sido 60.25 bolívares por dólar. En este caso, por dólar. Bueno, ahí está publicado por Petro, por Rublo, por Joan, por Yen, por Euro. Ahora, en este caso, 60.25. La próxima semana, lunes, miércoles y viernes, habrá funcionamiento del DICOM. Ya están las ofertas para la subasta del lunes funcionando. Así que es libre. Usted puede ir a ofertar sus dólares o a comprar dólares que necesite para el funcionamiento de su empresa o cualquier otra actividad. Libre, fluctuante del programa de recuperación económica de nuestro país. Así que es muy importante esto. También me sumo a la alerta que ha hecho el Ministro Jorge Rodríguez. Aquí tengo las pruebas. Fíjense. Aquí tengo las pruebas. Carnet de la Patria falsificado. Están vendiéndolo en la frontera de Cúcuta. Están vendiendo el carnet de la Patria a 15.000 pesos, 20.000 pesos, me dicen. ¿Verdad, Jorge? Sí, señor. 15.000, 20.000 pesos para robarnos la gasolina. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, pues? Cómo las lacras colombianas de las mafias de la gasolina quieren seguir robando a Venezuela. Se les acabó el tiempo. Se les acabó el tiempo. Pueden falsificar lo que quieran, pero les tengo una sorpresita. Se van a quedar con su carnet y el que pague 15.000, 20.000 pesos está perdiendo su real. Los están estafando en Cúcuta, Norte, en Santander, en Maicao. Los están estafando. Los están estafando y le están quitando sus reales porque aquí no van a poder nada. Yo tengo unos mecanismos de seguridad. Profesor Tarete Laisami, compañero, unos mecanismos de seguridad que vamos a establecer invulnerables. Del nuevo sistema de precios de la gasolina, de los hidrocarburos internos. El fin de semana continúa el censo. El censo. Estamos llegando casi a los 3 millones de vehículos. Excelente. Y estamos llegando casi a 18 millones de carnet de la patria. 18 millones de carnet de la patria. Vamos integrando el carnet de la patria que va a ser el sistema con el cual se va a otorgar el subsidio directo de la gasolina, del diésel, a su carro, a su moto, a su carro, al transporte público, etcétera, etcétera. Es el carnet de la patria. Invulnerable. Con otros mecanismos, además. Así que el fin de semana, pendientes del censo, del transporte, el que no ha acudido, acuda. El que no se ha sacado el carnet de la patria, sáquese su carnet de la patria para que sigamos avanzando. Y no se deje vender carnet falso de las lacras colombianas, de las mafias, del transporte y de la gasolina. Bueno, vamos avanzando entonces en todos los elementos de las 10 líneas que quiero compartir con ustedes. Es muy importante la conciencia nacional. Yo le hago un llamado a todos los empresarios, a todos los comerciantes. Vamos a ganar, ganar. Que gane el país en equilibrio, en tranquilidad económica. Y ustedes van a seguir ganando. Yo le hago un llamado a la clase obrera, a los trabajadores, trabajadoras del país, a los profesionales. Estoy poniendo todo mi empeño en un plan especial, en el programa de recuperación económica. Es un programa de pensamiento nacional. Es un programa completo, como nunca había tenido nuestro país en la historia. Que lo hicimos con el pensamiento propio, con la necesidad propia, con las propuestas de las bases. Este programa de 10 líneas, 10 líneas. La primera, los equilibrios fiscales y tributarios. Ya esta semana se aprobaron las leyes en la Asamblea Nacional Constituyente. Tres reformas puntuales. Tres reformas puntuales que le van a permitir mejor cobro de los impuestos en favor del pueblo. Saben siempre que es a favor del pueblo. Ya estamos en la implementación. Primera línea, disciplina fiscal. Funcionamiento fiscal sano de la economía. Y disciplina tributaria y presupuestaria. Segunda línea, la política cambiaria. Arrancó bien también. Excelente. Dicón, marcando la pauta. Venezuela tiene un nuevo sistema cambiario. De lujo. De alta tecnología. Transparente como ninguno del mundo. Me siento feliz de que hayamos dado este paso. Que era difícil. Que fue criticado por alguna gente. Pero que ha arrancado bien. Y va a ser cada día mejor. Tercer lugar, el salario. Ha arrancado bien. También pagamos las 4.500.000 pensiones. Estamos pagando los bonos de reconversión de 600 bolívares. Y ya a partir del 7 de septiembre iremos pagando semanalmente el salario normal de todos los trabajadores del país. Perfecto. Ha funcionado carnet de la patria, el bono, salario, pensiones. Funcionamiento perfecto. Igualmente, en cuarto lugar, los precios. Los primeros precios acordados se están respetando. Hay que funcionar para que los precios sean acordados y respetados. Es clave para el sistema. Mañana ya tenemos otra mesa. Correcto. Hay que informar todos los días de manera permanente. En quinto lugar, todo lo que tiene que ver con la producción de riqueza del país. Estamos elevando la producción de petróleo, elevando la producción de oro, elevando la producción de hierro, aluminio, cemento, los planes productivos. En sexto lugar, el ingreso de divisas. Ratifico. Tengo garantizado el ingreso de divisas necesario para el funcionamiento de este programa de recuperación económica y de las necesidades del país hasta el 31 de diciembre. Completo. Tengo el dinero en cash, en efectivo. Y además tengo el plan ya, el programa y el presupuesto para todos los recursos en divisas del 2019. Esto garantiza el programa de recuperación económica. Lo tengo garantizado. En dinero, en cash, efectivo, en divisas convertibles. En eso vamos avanzando y tendremos grandes noticias en la próxima semana de cosas que estamos preparando. Los sorpresitas a favor del ingreso de divisas del país. En séptimo lugar, el petro. El petro. El petro está funcionando para las importaciones. Y ya en las próximas semanas iré dando los detalles, los datos, para que usted tenga acceso directo al petro. Y pueda ahorrar en petro, pueda comprar en petro, etcétera, etcétera. En octavo lugar, el precio de la gasolina, ya acabo de decirle, vamos al nuevo sistema de manera gradual, progresiva, por zonas del país, a través del carnet de la patria. Y ya tengo el mecanismo de aseguramiento, ya lo voy a explicar en estos días. Nadie va a poder burlar el carnet de la patria. Y el subsidio le va a llegar a quien tiene que llegarle. Y el precio de la gasolina tendrá precios internacionales, sobre todo en la frontera. Se acabó el robo de la gasolina por las lacras colombianas de las mafias gasolineras. Se acabó, se acabó. Dedíquense a sembrar papa, a sembrar caraota. Pero de gasolina venezolana, ya basta de robo. Noveno lugar, el sistema de protección del carnet de la patria. Bueno, ha arrancado bien, está funcionando, va creciendo el carnet de la patria. Hoy llegamos a 12.500.000 a las 12 de la noche. ¿A usted ya le llegó el bono? Le llegó. Muy bien. ¿A ti te llegó? ¿Sí? Ok. ¿A ti no? Ya te va a llegar ahorita. A todos los que tienen carnet de la patria, mayores de edad, de este domicilio le llega el bono de los 600 bolívares, con lo cual puede hacer su mercadito, completar gastos de la familia, etcétera, etcétera. Y en décimo lugar, la décima línea del programa de recuperación económica, la próxima semana ya anunciaré el plan. Se trata del plan de ahorro, crédito y funcionamiento virtuoso del sistema financiero. Décima línea, anótela. Plan de ahorro. De verdad, en el plan de ahorro hay elementos totalmente novedosos, totalmente novedosos, que van a beneficiar a toda la familia venezolana. Tengo un plan de ahorro especial para los pensionados y pensionadas, vinculado al oro. Tengo un plan especial de ahorro para las cajas de ahorro del país, vinculado al oro y al petro. Tengo un plan especial para los profesionales, para la clase media de ahorro. Es la décima línea, el plan de ahorro. El plan crediticio y de funcionamiento virtuoso del sistema bancario venezolano. Saludos en inglés, nos están escribiendo del mundo entero, desde el estado Monaga. Saludos al estado Monaga. La nueva metodología de articulación implementada por el presidente Maduro va funcionando. Active catagüeyes con el carnet de la patria, presidente. Ay, me estás leyendo la mente. ¿Viste cómo la gente lo sabe todo? Comprando de todo con los bolívares soberanos, dice Betancur. Saludos, presidente, apoyando la nueva economía. Soy peruano, pero este tipo es una lacra, dice. Que viva Perú. El Perú libertario de Bolívar y de Sucre. Perú lo fundamos nosotros, los venezolanos. El Perú. Saludos a la gente que me escribe desde el Perú. Bueno, ya saben. Aquí están informando. Ministros, ministras, vicepresidentes, compañeros, un pueblo informado, inmovilizado. Es un pueblo que tiene garantías de su victoria. El programa de recuperación económica, programa soberano, pensado desde aquí, implementado desde aquí, puedo decir hoy viernes a esta hora, 7 y 43 minutos de la noche, puedo decir, comienza a ser todo un éxito para Venezuela. No vamos a recuperar, vamos a tomar el camino del crecimiento, de la prosperidad, gracias por su apoyo. Vamos a poner la mejor de nuestra esperanza, la mejor de nuestra voluntad. Esto es un juego de ganar, ganar. Si el programa de recuperación económica se consolida y le va bien, le va bien a toda Venezuela. Te va bien a ti, compatriota, te va bien a ti también, compatriota. Es para el bien de Venezuela que ha activado este programa de recuperación económica. Estoy muy motivado, estoy energizado y con ganas de seguir adelante en este programa que surgió de las bases, que surgió del pensamiento genuino de Venezuela, que surgió del pensamiento económico humanista revolucionario que llevamos adelante. Vamos entonces a continuar en el programa de recuperación económica con el apoyo del pueblo, siempre con el apoyo del pueblo. Por ejemplo, viernes, una semana de implementación, con el apoyo de las grandes mayorías, seguiremos avanzando. Que viva Venezuela. Que viva. Que Dios bendiga a nuestra patria amada. Amén. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Chao.